Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Fernando Blasevich, que nos va a contar un poco de las elecciones que se vienen ya dentro de poquito y la presentación de lista. Así que bueno, contanos un poco y obviamente para que la gente se entere y para que se sepa qué se está haciendo desde la Unión Cívica Radical. Bueno, yo quería invitarlos hoy para unas elecciones de autoridades provinciales que se van a concretar el 21 de marzo, que hay domingo, va a haber dos centros de votación, uno va a ser el comité, el otro posiblemente sea en una escuela, todavía tenemos que esperar la aprobación del listado de escuelas que presentamos. Y pasa algo muy particular, muy llamativo para Salto, creo que es muy importante para nosotros, es que en una de las listas está participando como candidato convencional nacional Gastón Manes. es la lista de Maxi Abad, que es la que estamos acompañando nosotros, Manes convencional nacional, María Luisa Storani, delegada del Comité Nacional, Maxi Abad, presidente del Comité Provincia, y quien les habla, Fernando Blasevich, presidente del Comité Distrital. Esta interna es muy importante porque se va a definir quiénes van a tener la toma de decisión en cuanto al armado del frente electoral opositor y a las candidaturas del partido. En la lista opositora está encabezada por Gustavo Poce y vienen con el esquema nacional de Martín Lustó. Y bueno, yo creo que a todos los santenses nos interesaría tener un candidato nacional nuestro del distrito. Entonces, esta votación se daría qué día, y dijiste, bueno, una en el comité y en el otro lugar sería una escuela que todavía no está confirmada. Y hasta ahora, ¿quiénes estaban a la cabeza de esta lista? Sí, en este momento el presidente del Comité Provincia es Daniel Salvador, que fue vicegobernador de Vidal, y bueno, yo venía en la conducción del partido local. Hoy yo voy a continuar, hay una lista de unidad, en Salto no hay internas, pero bueno, acá lo importante está a nivel provincial. ¿Por qué sería importante o cuáles son las propuestas más principales o cosas que más le preocupan, y por qué sería importante que gane esta lista? Porque en estos últimos cuatro años el radicalismo cobraba mucho músculo. Nosotros éramos un gigante dormido, teníamos siete intendentes, ahora pasamos a tener 27 que están con esta lista, y son 30 en total. Después del 2019 llegamos a tener 42 en el 2015, y tenemos diputados, tenemos senadores, todas las secciones están representadas en las cámaras de la provincia. Y bueno, es una continuidad de fortalecimiento, pero con renovación, porque si nosotros analizamos, Salvador no está en la lista, no está el apellido ni siquiera en la lista. Yo creo que eso es importante, de tomar la decisión de dejar a otro la toma de decisiones, es un gesto de generosidad muy importante. Y en la otra lista tenemos a Gustavo Pose. Gustavo Pose no ha sido el mejor representante del radicalismo, él ha tenido muchas idas y vueltas, llegó a desafiliarse hace pocos años, volvió ahora a la UCR de la mano el PRO, porque él fue candidato en el 2015 del PRO, y ahora vuelve a sentirse radical. Y el hecho de que quieran volver todos los que se han ido, porque en esta lista conformada por la gente que se fue, está Fernando Pérez que se fue, los únicos dos diputados de la provincia que rompieron el bloque de Juntos por el Cambio están en la otra lista, que son Fernando Pérez y Caruso de San Martín. El hecho de que la gente que haya roto el bloque esté conformando la otra lista no nos genera la seguridad de la continuidad de un frente opositor unido, porque ya han demostrado que no les interesa mantener la unidad del frente. Fernando, con respecto a Salto, además de ser vos el presidente, ¿quiénes más te acompañan de nuestra ciudad o que la gente por ahí reconozca por sus nombres y apellidos? Sí, bueno, va a continuar como vicepresidente Estela Starpeti, como secretario va a estar Esteban Acevedo, que es concejal, la tesorera va a seguir siendo Nelly Barrios, y va a estar como convencional provincial, Jorgelina Acevedo. Entonces, volví a repetir, estos pueden votar todos, ¿verdad? Todos están convocados a votar. Solamente pueden votar afiliados, son 1.500 afiliados que tenemos en Salto, y se va a votar el domingo 21 de marzo, de 8 de la mañana a 18 horas. En la próxima semana seguramente tenemos confirmados los centros de votación. Nosotros suponemos cuáles serán, pero todavía no vino la confirmación de provincia, porque lo tiene que aprobar Dirección General de Escuelas. Pero bueno, los vamos a tener informados. Y estos 1.500 afiliados de nuestra ciudad, ¿ustedes ya los vieron? Digo, ¿los visitaron? ¿Más o menos están enterados de que tienen que ir a votar? Muchos sí, por redes, a muchos los fuimos a ver, a las casas. Y bueno, pero es imposible en poco tiempo llegar a todos, aparte de mucha gente que la información que consta en el padrón está desactualizada. Entonces, no logramos encontrarlos con facilidad. Pero hemos llegado a muchísima gente. Tenemos muchos confirmados que nos dijeron que van a votar. Y bueno, lo que tenemos que hacer es una demostración de militancia y demostrar que el partido está activo. Y en esto de la recorrida que hicieron, o como oposición, digo, y como que ahora se están, como decís vos, fortaleciendo, ¿cuál es la mirada, digo, como presidente y como también ciudadano de Salto? ¿Cuál es tu mirada o qué encontraron en los barrios o en los lugares que visitaron? No, los barrios más viejos, los más antiguos y clásicos de Salto, están abandonados. No tienen cordón cuneta, están las calles llenas de pozos, agua estancada por todas partes. Y los vecinos lo que piden es eso, es el cordón cuneta, porque el cordón cubeta ordena, marca el límite de la vereda, te asegura que no haya barro, que tengas una entrada limpia y previene enfermedades. Y es algo que es muy simple y están dispuestos ellos a pagarlo. Y entonces eso es una crueldad que no esté hecho, sobre todo con la voluntad del vecino de pagarlo. Y desde el lado de ustedes, desde la Unión Cívica Radical, ustedes pueden gestionar, pueden hacer, ¿qué han hecho o qué propuestas tienen para que logren ser ganadores su lista? No, bueno, nosotros en el comité, nosotros empezamos a trabajar en 2014. El comité estaba muy abandonado porque nosotros veníamos de no tener concejales, no tener ingresos desde la dieta de los concejales al comité, el techo estaba roto, se llovía, estaba muy venido abajo. Y lo que hicimos fue un trabajo, primero a nuestro bolsillo, recaudando fondos haciendo cena o pollada o vendiendo locro. Y bueno, hemos logrado al día de hoy hacer la mitad de los techos nuevos. Hicimos la galería, el patio nuevo, el piso del patio, la estamos haciendo la vereda ahora, estamos reparando el frente del comité. Y son todo trabajito que nos lleva mucha paciencia, ahorro y trabajo. Esperemos que para esta semana la vereda del comité y las obras estén terminadas para poder pintar y ya empezar a poner en condiciones nuestra casa radical que tanto queremos. Bueno, Fernando, entonces por último, volver a repetir el día y el lugar donde pueden ir a votar. 21 de marzo, los lugares están a definir, una mesa va a ser en el comité, eso ya está seguro, y va a haber, porque por motivo de la pandemia, el padrón se va a dividir en no más de 600 votantes por mesa, porque se espera una convocatoria del 10%, 20%, esperemos que sea mejor. Bueno, pero en el otro centro de votación va a haber cuatro mesas, perdón, una en el comité y tres en el centro de votación. Y va a haber mesas en las localidades, que es muy importante, en Arroyo Dulce, Inés Indal y Gano. Bueno, gracias a ustedes, tengan buenas tardes.